Nosotros vamos a comenzar con la recorrida por los climas de los distintos lugares que vamos a ir visitando a través de las portadas de los diarios. En primer lugar, nos vamos a ir a San Juan. Allí tenemos los valores térmicos pronosticados para el día de hoy. Mirá. A ver, en Chinguillo, bien al norte de la provincia de San Juan, bueno, va a estar fresquito por ahí, ¿eh? 22 grados, pero se espera una importante tormenta durante el día. En Angualasto, la máxima 29 grados de temperatura. Vamos a andarnos, vamos a recorrer un poco más allá del norte de San Juanino. En San José de Hachar, la máxima 32 grados. En Guanisul, 26. En Mogna, la máxima 35 grados de temperatura máxima. Pasamos por San Agustín del Valle Fértil, la máxima 30 grados. En Calingasta, la máxima 32 grados. En Albardón, la máxima 36 grados de temperatura. En Villanueva, la máxima 30 grados. Va a haber posibilidad de nieve, sí, aunque no lo creas, con una máxima de 13 grados bajo cero. En el Cerro Mercedario, calor te digo, ¿eh? Para las temperaturas que no tienen acostumbrados el Cerro Mercedario, va a ser calor. 13 grados bajo cero.